Todo es resultado de cosas que han pasado antes. Las ciudades son el resultado de cómo iba desarrollándose la humanidad. El diseño tiene una historia atrás. No inventamos nada, estamos como reelaborando. Supongo que era un niño creativo. Mi padre era arquitecto, yo me crié en su estudio. Me pasó el día entre dibujar cómics y dibujar planos. Pero a la hora de la universidad me dice, sí, sí, lo del cómic está muy bien, pero hay que hacer una carrera universitaria. Y entonces, obvio que lo que más a mano tenía era arquitectura. En la biblioteca y la universidad descubrí revistas de diseño. Le dije, esto es lo que quiero hacer yo. Y de casualidad conocí a los dos únicos diseñadores que había en Córdoba y empecé a ir todas las mañanas a trabajar a Don Horen para aprender. O sea que fui primero diseñador que arquitecto. El arte es una expresión de alguien, una forma de comunicarse con el mundo, una necesidad interior de expresarse. El diseño es un trabajo mecánico. Claro que es necesario el diseño. Hace falta la comunicación visual. Cómo ir por una autopista y sin carteles. Cómo vas a comprar un cigarrillo y no saber qué marca es. Está en la vida cotidiana. Cuando llegué a Barcelona, una de las primeras personas con las que trabajé fue Carlos Rolando. Yo miraba las revistas americanas y le decía a Carlos, qué buenos que son los americanos, mire esto que hacen, aquí no se ve esto. Y Carlos me decía, lo que ves en la revista está bien, pero no lo ves en la calle. Y ahí me entró la obsesión de por qué en la calle no podía haber buen diseño. Entonces, claro, una vez que lo conseguí, ¡guau! Yo pienso que cada trabajo tiene que ser diferente. Los resultados tienen que ser solo para lo que se han hecho. La B de la limpieza de Barcelona no sirve para otra cosa. TMB tenía las letras estas porque salen del plano de Barcelona. Complicados son todos los trabajos, porque tienes que solucionar algo o crear algo desde cero. Y yo me exijo que cada trabajo sea mejor que el anterior. Primero pienso cómo puedo mostrar lo que me piden de la mejor manera posible. Una vez que tengo definido el concepto que voy a aplicar, ya empiezo a gravatear. Y ahí empezar a definir los colores, las tipografías, cuál funciona mejor para esto, cuál no, por qué está así. Y una vez me he aclarado con un montón de cosas, paso al trabajo en sí. Distintos momentos de la historia de Evax. Es bastante anticonvencional. Esto es de cuando hicimos la exposición del Ferran Adrián. Durante años estuve haciendo la imagen de los restaurantes del Grupo Tragaluz. ¿Cómo es una ciudad limpia? Con un cielo limpio. De ahí salió esta B. Una es limpieza y esta es recogida. Cada dependencia tiene otra B distinta. Freedom. Me di cuenta que Free y Dam terminan con dos letras iguales. Y entonces dije, bueno, ponemos las dos E como si fuera una sola letra, las dos M así. Y de ahí salió todo el resto de la identidad. A mí me gusta que lo que haga sea de ahora. Y intento que sea duradero. Cuando ves las cosas que llego a Trendy, eso que hace todo el mundo, que ves en las redes que todo es igual. Eso es lo que trato de evitar. Me hubiera gustado tener más claro la necesidad de un equipo. Tener un mínimo de conocimiento empresarial. Saber más de tipografía en mis inicios. Me hubiera gustado estar mejor preparado antes. Pero bueno, ya. El hubiera no existe. Haber encontrado pronto lo que me gusta, parece una suerte. Se nace con la vocación. Y fundamentalmente se hace. Hay que aprender mucho. Por un lado, cuando están en el bachillerato, que tengan claro si su inclinación es artística o social. Que estudien, por supuesto, que se lo hagan lo mejor posible. Y cuando se acaba, cuando terminan, que miren muy bien cuál va a ser el primer lugar que trabajen. Porque el primer lugar donde trabajas te va a marcar toda tu carrera.